Vamos a escuchar, Pato, este tema que es muy energético. La quiero a todos los chicos invitados que canten junto a Patricia de Llano un león. Dejáme a ponerlo en personaje, porque en esta canción sale... Sale, sale. Hay que liberarlo. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos. Cuando sale la luna, el pueblo duerme. Un ser primitivo, y se amoderá de mí. Que tiene hambre y gase, que tiene creada, emboscada, que esta noche soy un león. De noche huelo, tu calor que me lleva hacia ti. Voy mentalmente saboreando lo que es para mí. Doy cada paso y veo en tus ojos la satisfacción. De ser mi presa y de saber que llega la pasión. Ay, amor, desespero y anhelo por dejarte en celo. Ay, amor, sin control, que enloquece y ruja en desafreno. Déjame, déjame liberar al león, déjame liberar al león. Déjame, déjame liberar al león. Déjame liberar al león, déjame liberar al león. Mueves tu pelo y tus caderas sin tener noción. Que hay un felino que disfruta tu provocación. Juegas perversa con tu boca que se hace desear. Más lentamente desatando mi instinto animal. Ay, amor, desespero y anhelo por dejarte en celo. Ay, amor, sin control, que enloquece y ruja en desafreno. Déjame, déjame liberar al león, déjame liberar al león. Cuando la manada se retira y solo somos tuyos. Sientes el rincha, adrenalina y alta el corazón. Aumenta tu excitación, que esta noche sabes que tienes rendido al león. Ay, amor, desespero y anhelo por dejarte en celo. Ay, amor, sin control, que enloquece y ruja en desafreno. Déjame, déjame liberar al león, déjame liberar al león. Déjame liberar al león, déjame liberar al león. Déjame, déjame liberar al león, déjame liberar al león.